¿Sabías que el borscht, una sopa de remolacha popular en Rusia y en Europa del Este, se cree que tiene más de mil años de antigüedad? ¿Y sabías que el tabule, una ensalada de perejil, tomate, menta y búlgur, es un plato tradicional libanés que se ha consumido durante siglos? ¿Y sabías también que las albóndigas suecas, conocidas como chet boulash, se sirven tradicionalmente con salsa, puré de papas y arándanos rojos? ¿Y sabías que el pho, una sopa vietnamita de fideos, es un plato de desayuno popular en Vietnam, conocido por su caldo aromático y sus diversos ingredientes? ¿Y sabías que el vegemite, una pasta para untar hecha de extracto de levadura, es un alimento icónico en Australia y se suele comer en tostadas? ¡Gracias! 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 de BetterHelp, porque cuidar de tu salud mental es tan importante como ir al gimnasio. Comenzar la terapia puede ser desafiante y es por eso que BetterHelp está aquí para facilitártelo. Ya sea que prefieras llamadas telefónicas, videollamadas o mensajes, BetterHelp te conecta con un terapeuta certificado adaptado a tu comodidad. Con más de 30,000 terapeutas en su red tendrás acceso a una amplia gama de expertos justo a tu alcance. Solo completa un breve cuestionario y en la mayoría de los casos serás asignado a tu terapeuta en un plazo de 48 horas. ¿Y qué es lo mejor? Puedes programar sesiones según tu conveniencia y si tu primera elección no se siente del todo bien, no hay problema, cambias a un nuevo terapeuta sin costo adicional. Únete a los 4 millones de personas que han dado un paso hacia una vida más saludable y feliz con BetterHelp. Visita www.betterhelp.com diagonal TIK Radio y como oferta especial para nuestros oyentes de TIK Radio, obtendrás un 10% de descuento en tu primer mes de terapia. Recuerda, tu bienestar mental es importante. Gracias a BetterHelp por apoyar a TIK Radio y a la salud mental en TIK Radio. Bye, bye. Y nos vemos hasta el próximo en vivo. TIK Radio.